En marzo de este año, Chaigo anunció la producción de nuevas bombas durante su visita a la fábrica en Nizhny Novgorod. Pero no, las bombas en cuestión no son nada nuevo. Su designación nos cuenta toda su historia, porque se llaman FAB 3000M-54, lo que corresponde al año en el cual fueron diseñadas y aceptadas para ser producidas, o sea, en 1954. Para clarificar esto, desde 1945 los soviéticos lanzaron la producción de tres familias de bombas de caída libre para ser soltadas por sus aeronaves y también por helicópteros. Primero, la serie M-46, que venían del año 1946, la serie M-54 y la serie M-62, del 1962. En la familia 46 y 54, las bombas eran de 50, 100, 250, 500, 1500 y 3000 kilos, lo que condicionaba su designación total. Por ejemplo, FAB 50M-46 o FAB 250M-54 y así. Sí, la serie M-46 en realidad estaba basada en el diseño de bombas de caída libre alemán de la Segunda Guerra Mundial y fueron hechas para ser desplegadas desde aeronaves a pistones, ya, a hélices, y por lo tanto, a aeronaves subsónicas. Esto a lo mejor les parece poco importante, pero el hecho es que tenían un recubrimiento relativamente delgado. Ya estos recubrimientos delgados les permitían sobrevivir, ser soltadas a velocidades subsónicas, pero no sobrevivir la sobrepresión causada por una aeronave que las lleva de forma externa a velocidades mayores a 1000 kilómetros por hora, y menos aún velocidades supersónicas. La M-54 fue la primera bomba soviética de caída libre hecha para ser desplegada desde bahías internas de bombarderos jet como el Iliuchin-28 y el Tupolev-16. Ojo, que ninguno de estos podía alcanzar velocidades supersónicas, pero sí que volaban más rápido que una aeronave a pistón. Por lo tanto, esta familia recibió un revestimiento reforzado, para así permitirles ser desplegadas desde mayor velocidad. Más aún, esta producción ocurrió en unos calibres, así le decían calibres, digamosle kilos, diferentes a las que ya estaban enlistadas. Por eso aparecieron bombas de 6000 y de 9000 kilos, diseñadas para ser soltadas de bombarderos subsónicos como el Tupolev-16 y el Tupolev-95, o incluso de bombarderos supersónicos como el Tupolev-22, con un detalle. La serie M-62 fue hecha para ser desplegada desde aeronaves supersónicas. Estuvo diseñada para ser llevada en los puntos de anclaje externos, y por lo tanto podemos ver que tienen este cuerpo aerodinámico, cierto, de bajo arrastre, de baja resistencia aerodinámica. Y las aeronaves que las podían llevar, podían acelerar hasta los 1900 kilómetros por hora. Sin embargo, nunca fueron producidas en calibres más allá de los 250 y 500 kilos. Ahora bien, en Occidente, excepto por caída libre, tales bombas siempre se describían como alto explosivo, o bombas de propósito general. La designación FAB es en realidad una abreviación para Fugasnaya aviabomba, o bomba de demolición aérea en ruso. Esto es, entre comillas, importante porque el paralelo entre las M-54 y la M-62, que los soviéticos desarrollaron, también tiene otro tipo de familias más especializadas, como por ejemplo las bombas ODAV, que son las termobáricas, las OFAV, que son las alto explosiva fragmentaria, las OFSAV, que eran incendiarias alto explosiva, las RBK, que eran las Cluster, y las SAV, que eran Napalm. Su diseño era generalmente similar, excepto por algunos ensamblajes de aletas, que no era lo mismo que aquellas bombas de la serie M-54 y la M-62. Entonces ya con ese concepto básico de las bombas de caída libre rusas, podemos ahora saber qué tipo de bombas realmente los rusos están desplegando contra las posiciones ucranianas. Yo realmente no sé de dónde sale eso de que se utilizan bombas de 3.000, de 500.000 kilos con kits de guiado, de planeador. Probablemente empezó por ahí en alguna granja de troles, pero sin embargo podemos ver acá que en realidad los rusos nunca han mostrado kits UMPK para las bombas FAB-3000 M-54. Solamente han mostrado kits para las FAB-1500 M-54. O fotos como esta, donde podemos ver el kit UMPK en una FAB-1500 M-54 instalada bajo la línea central del Sukhoi-34. Y esta arma, la FAB-1500 M-54 UMPK, fue desplegada por la VKS, la Fuerza Aérea Rusa, en ataques aéreos contra Ucrania múltiples veces desde marzo de este año. Por ejemplo, contra Kharkiv. Otra bomba fue soltada en Kupyansk y después en otros pueblitos fuera de Kharkiv. Mientras que no hay ninguna evidencia de que la VKS haya desplegado algún kit UMPK para la FAB-3000 M-54 en ninguna operación. Esto es importante en el sentido de que, aunque la 3000 M-3000 M-54 no es ni tan más larga que la 1500 M-54, sí que tiene un diámetro mucho más ancho, y que es por lo tanto dos veces más pesado. Las dimensiones de ambas bombas de hecho las podemos ver en esta foto. La que está más cerca es la 1500 M-54, las que están en el fondo son las 3000 M-54. Aquí uno tiene que sí tener una consideración con que el kit que va en la FAB-1500, el kit de planeación de gliding, ya es bastante grande, es muy pesado. Y la FAB-3000 es tan pesada que un kit UMPK probablemente sería incluso más pesado que para la bomba FAB-1500. Algo con alas telescópicas o algo similar. Finalmente podemos ver el cuerpo de estas bombas en múltiples videos que sueltan los rusos, en el cual están mostrando, comillas, sus bombas de 3000 kilos, y si uno ve por ejemplo la forma del cuerpo de la bomba, no calza para una de 3000 kilos, pero sí para una de 1500. Por lo tanto, la conclusión es que hasta el momento no se han desplegado FAB-3000 con kit UMPK, solamente 1500. Alternativamente, sí se han desplegado ODAV-1500, que sí se han visto en fotos con kit UMPK, y que también se han reportado siendo desplegadas en combate por Moscú, allá por Marzo también. Y tampoco es nuevo las aeronaves que despliegan estas bombas, porque por ejemplo, esta diagrama que ya tiene un par de décadas del Sukhoi 34, podemos ver muy claramente ilustrado que ya de por sí podía llevar por lo menos 3 bombas FAB-1500. Ahí lo estoy marcando en la imagen. Y que hay otra cosa, estos kits UMPK no son particularmente precisos. Incluso los mismos rusos admiten que estas armas fallan en pegarle al punto de mira por unas docenas de metros. Por supuesto que esto en la práctica realmente no hace mucha diferencia por la cantidad masiva de sobrepresión que tienen al detonar. Porque igual van a causar un montón de daño. O sea, son letales a cualquier persona expuesta hasta un kilómetro de distancia del punto en el cual fueron detonados. por lo tanto si por ejemplo yo estoy en mi hospital en mi iglesia en mi hogar de ancianos y cae una bomba de estas fuera probablemente estaría muerto. Y antes de que digan o que pregunten ¿cómo es entonces que el Tupolev 22M3 puede desplegar una arma que no fue diseñada para un bombardero supersónico como esa Ancestral Fab 3000M-46? Y esto yo lo expliqué igual en el otro video correspondiente a la velocidad de combate de las aeronaves. Y es que si es que el Tupolev 22M3 puede volar a velocidad supersónica esto no quiere decir automáticamente que va a volar supersónicamente todo el tiempo ¿ya? El 99% del tiempo lo va a estar volando a velocidades subsónicas y si también en combate especialmente cuando no hay una amenaza creíble para este bombardero ya sea porque el enemigo carece de defensas aéreas o interceptores que pueden amenazarlo en su alcance porque el bombardero está volando tan alto que al final las armas enemigas no pueden alcanzarlo véase por ejemplo el Mariupol marzo abril 2022 cuando la guarnición ucraniana no se podía defender del ataque aéreo del Tupolev 22 volando a 2000 metros de altura porque no había una amenaza que lo pudiese alcanzar entonces estas armas son cargadas en la bahía interna donde están relativamente aseguradas de la sobrepresión causado por la resistencia aerodinámica por la velocidad que lleva la aeronave y luego eran soltadas de velocidades como a los 600 o 700 kilómetros por hora que a su vez también mejora en su precisión aquí por ejemplo hay una foto del del Tupolev 22 y basándonos en la sombra que se proyecta debajo del ala vemos que bueno este es un avión para los que no saben como el Tomcat ya que sus alas son de geometría variable y cuando las alas están extendidas es porque está volando lento y acá lo podemos ver y también eso se vio en Siria el año 2018 que la soltaban de esa forma y bueno cuando se trata de hablar del alcance que tienen estas bombas Rusia tiene Rusia dice que tiene un alcance de 80 kilómetros pero en la práctica se ha visto que en realidad esto es un poco menos obviamente siempre es dependiente de altitud de velocidad pero ya sabemos que no es como que las puedan lanzar tan rápido y tenemos acá una imagen geolocalizada donde después en la siguiente imagen podemos ver que en realidad la aeronave estaba volando sobre un pueblo o ciudad que se llama Kalanchak allá en Gerson estas bombas pararon allá en Gerson en la ciudad propiamente tal y a partir de esta ubicación podemos ver que la distancia de lanzamiento o el alcance que se ha demostrado que tienen estas bombas es alrededor de 60 a 65 kilómetros ahí darle un poco de variabilidad cierto entonces efectivamente estas bombas pueden tener un alcance bastante útil para dejar a estos bombarderos alejados de las defensas aéreas eso combinado con su poder destructivo en el cual la precisión no tiene que ser tan buena debido a la masa que son capaces de desplegar combinado a que no hay una defensa aérea en la línea frontal de contacto que tenga suficiente alcance como para interceptar a los bombarderos porque esa en realidad es la parte más importante estas bombas se pueden interceptar con SAM teóricamente si su RSS es lo suficientemente grande como para que cualquier radar moderno de adquisición los vea y pueda guiar un arma para interceptarlo pero como estas bombas son comparativamente baratas no vale mucho la pena ciertamente sería lo más óptimo por ejemplo interceptar al bombardero en definitiva son armas sutiles la manera en que Rusia lo emplea es una bastante simple estandarizada repetitiva resulta que antes de una ofensiva la BKS se dedica a bombardear todas las posiciones defensivas frontales conocidas de los ucranianos lamentablemente no es como que los ucranianos metan todas sus unidades en estas posiciones defensivas suelen dejar un pelotón o un elemento incluso más pequeño antes de que caiga la bomba y una vez que ya fue bombardeado todo Ucrania manda una compañía por lo menos para ir a repoblar dichas trincheras o posiciones que fueron destruidas y así es el baile así que eso espero que hayan podido aprender un poquito más acerca de estas familias de bombas de sus capacidades y eso nos vemos en el próximo video de sus Gracias.